Bueno, hasta luego, estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo gameplay y estamos en otro vídeo más, que voy a subir de minijuegos extraños, random in the sky, no sé, la verdad es que no sé cómo va a acabar este vídeo, pero tengo bastantes esperanzas puestas en el juego que he escogido hoy para jugar. El anterior vídeo que subí de minijuegos así extraños del internet fue un vídeo sobre lo que viene a ser juegos de mierda, esta vez he escogido uno sobre youtubers secuestrados, sí, o sea, literalmente los youtubers están secuestrados por una persona psicópata de la vida, concretamente una fan, y no sé, vamos a ver qué tipo de juego es, no lo he probado todavía, solo lo he abierto para ver cómo se veía y tal, y no he probado nada, no he jugado nada, pero la descripción es... Canalita en rama, ya veréis. Vale, ya estamos aquí en la página de minijuegos, he escogido esta vez la página de minijuegos.com, la típica página de minijuegos que jugábamos todos cuando jugábamos en el instituto o en el colegio, la verdad, no sé si la gente más pequeña igual no conoce esta época, pero nosotros, yo con mis casi 24 años, realmente lo que hacíamos en el colegio o en el instituto, cuando nos dejaban un rato libre o cuando no nos estaba mirando el profesor en la clase de informática, básicamente veníamos a la página de minijuegos y nos poníamos a jugar y hacer el retrasado aquí. Así que, chicos, no hagáis eso en clase, vosotros atended y sed buenos alumnos, que ahora ya tenéis ordenadores en casa y tenéis internet, yo por aquel entonces no tenía internet, así que, básicamente, pues lo que hacía era poder jugar y hacer cosillas donde podía, básicamente, pero bueno, hoy en día que hay internet y esas cosas, sed buenas personas y estudiad, estudiad que os va a hacer falta. Vamos a darles el juego que he escogido, es este, youtubers piñata psycho fan, una fan psicópata ha secuestrado a los youtubers más famosos del momento, quiere conseguir más suscriptores que ellos y debes ayudarla para poder liberar a los youtubers. Gol, puntos suspensivos, porque no veo más descripción. Así que, vamos a golpear youtubers y let's go. ¡Madre mía! ¡El musicote, chavales! ¡Vale! ¡Vamos a darle a play! ¡Play! Y ahora va a salir un anuncio, ¿verdad? ¿Va a salir un anuncio? ¿Sí? Sí, ya lo sabemos que va a salir... ¡Oh! ¡No! ¡Vale! Presentando a... ¡Uy! ¡Qué pegado, Vegetta! Coloca la bolsa donde quieras. ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? Calambre. ¿Qué bolsa? ¡Ah, vale! ¡Esta bolsa! Esta bolsa... Vale, vamos a... Colocamos la bolsa aquí, por ejemplo. ¡Ah, vale! ¡Que tenemos que conseguir pasta! Vale, vale, vale. No entiendo muy bien... El funcionamiento de este juego, sinceramente. No entiendo nada. ¡Ah, vale! ¡Que tenemos que pillar a los suscriptores! ¿Vale? O sea, le pegamos para que nos suelte suscriptores y para que nos suelte pasta. Toma, 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 Vegetta. Vale, vale. Y pillamos a los suscriptores, pillamos a los suscriptores. ¡No! ¡No hemos pillado ninguno, tío! Somos como los más malos del mundo, ¿no? A ver, Vegetta. Vegetta. Vamos a hablar tú y yo, ¿vale? ¿Tú qué quieres? ¿Que te siga pegando? ¿Vale? ¿O quieres darme los pocos subs? Darme los pocos subs, ¿no? ¡Dame subs, coño! ¡Uy, perdón! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡No, tío! Es que... ¡Eh! ¡Un sub! ¡Tenemos nuestro primer sub! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Vegetta. No es nada personal. Quiero ser una... una famous youtuber. ¡Eh, eh, eh! ¡Sub, un sub! ¡Oh! ¡Otro! ¡Nuestro segundo sub! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Podemos comprar cosas! ¡Madre mía! El juego está pensado muy bien, ¿eh? En realidad. Vale, pasta disponible de 300 dólares. ¿Podemos comprar esto? ¿Ay, qué es? Sí. No. ¡Oh! ¡Cuenta mil! Vale. Un pico de Minecraft. Yo quiero un pico de Minecraft, tío. Vale, 20. Esto vale 200. Mil. Vale, eso es más caro, ¿no? Diez. Cincuenta. O sea, quinientos y diez mil. Vale, el cubo de palomitas. Esto tampoco lo vamos a... Vamos a comprar una mano, ¿no? Claro. Compramos una mano el guante de gladiador este. Venga. Ya hemos comprado un guante. Perfecto. Vale, ahora tenemos... ¡Oh! ¡Yas! ¡Eh! ¡Los subs! ¡Los subs! ¡Toma! ¡Otro sub más! ¡Venga! Toma, 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 toma. Vale, pero esto... ¿Cuándo se acaba? O sea, quiero decir. ¿En qué momento... ¿En qué momento esto... Esto termina? ¿Sabes? O sea, ¿cuándo... ¿Cuándo liberamos a los youtubers? ¿O cómo va la cosa esta? Toma, vegeta. Vale, otro sub más. Tenemos cinco. Venga. ¡Vamos! ¡Sub, sub, sub, sub! ¡Vamos! Sorteo especial de suscriptores, chicos. Voy a sortear... Un... No, no, no. ¡Sorteo especial! ¡Cárgate al primer youtuber! ¡Enhorabuenas, machacado vegeta555! ¡Vale! Vale. Nuevo youtuber. ¡Ah, no! ¡Anuncio! ¡Presentando a... ¡Pegaerman! ¡Vale! ¡Vamos a... ¡A... 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 ¡Ahora soy German! ¿Vale? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vamos! Quiero tus subs, tenemos ya 27 chicos O sea, estamos ya a punto De un cuarto de 100 De un cuarto de 100, madre mía, que pro que soy Con las matemáticas, por favor Vale, vamos, vamos, tengo ya la técnica Domina, chaval, o sea, vamos Tengo ya una técnica, madre mía Mira como rasco subs, mira como rasco subs Dame tus dineros, capullo Cuántos subs, chaval Vamos, vamos A puntito de los 50 chicos Vamos Uno más, un subs más Toma, 50 subs Madre mía, Rubius, tiembla, que ahí voy Madre mía, esto sí que es El cazapartner, eh, y no lo de Otros, por favor de mi vida Ay, ay, ay Mi madre Vale, vamos a comprar, a ver que podemos comprar Tenemos 128, el pico De Minecraft, no, 200, me cago en la leche Eh 128, estos son 21 Un unicornio, ¿no? Podemos Sí, vale, vamos a Vamos a poner un unicornio Por, why not, ¿no? Eh, sí Y ahora vamos a comprar el cubo de palomitas Vale, perfecto Hemos comprado ya Ay, mira que unicornio Más mono Toma, toma, chaval Madre mía Lo que sale por aquí Toma, 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 toma Ya lo lleva, chaval Madre mía Pero si nos vamos a hacer rico en un momento Por favor Y el cubo de palomitas Que es un poquito más grande Madre mía Tú, tú, tú Lo que sale por aquí Lo que está saliendo Chicos Vamos, vamos Vamos, venga Madre mía Vídeo viral Chicos Mirad todos los dineros Como salen Y todos los suscriptores Vamos, vamos Míralo 91 Vámonos 97 98 99 Especial 100 Suscriptores Vamos Vale, creo que Germán está a punto de palmar O sea Vamos a reventarle un poquito A ver cuánto más sacamos de él Pero creo que está a punto de reventar literalmente Mirad de la cara O sea, está, está en plan Que se va a morir, tío O sea Literal que se va a morir Pregito, tío Me está dando hasta penita y todo Oh, me he cargado al segundo youtuber Vamos ¿A quién me tengo que reventar ahora? ¿A quién? Ah A otro anuncio Vale Fernanfuri Nos tenemos que cargar a Fernanfloo Ahora mismo, ¿vale? O sea, Fernanfloo Lo siento Pero te ha tocado un unicorniazo en la cara ¡Pam! Vale, vamos a dejar el vídeo por aquí Me ha parecido bastante divertido La verdad es Es un poco extraño En realidad Hemos conseguido 141 suscriptores Hemos conseguido Y 100 de pasta Incluso con las pejoras que hemos conseguido Eh ¿Qué moraleja sacamos de esto? Que pegando a los youtubers No siempre te haces famoso y rico Es más fácil Pero Pero no lo consigues En fin Espero que os haya gustado Un abrazo el vídeo Me he reído bastante Espero que os hayáis reído vosotros También Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Eh Por cierto Llevo Parece que llevo la misma camiseta Y en realidad llevo la misma camiseta Que en los anteriores vídeos Pero es que es mi pijama, ¿vale? O sea, estoy grabando en pijama Porque eso es lo que bola de YouTube Que puedes grabar en pijama Es decir Tú te puedes poner De hecho aquí arriba una camiseta Y podría ir En pelotas totalmente Por la parte de abajo Y nunca lo sabríais Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado un montonazo El vídeo Nos vemos en el siguiente Y bueno Pues eso, ¿no? Eh Guapos, 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 guapos Sin Sky Por cierto He tomado una decisión No sé si será definitiva Voy a probar A hacerlo así Eh Voy a empezar a subir Un vídeo Los lunes Un vídeo Los miércoles Un vídeo Los viernes Y el resto de la semana Voy a descansar, ¿vale? A cambio de esto ¿Qué os voy a dar? Voy a daros un poco De los vídeos Más currados, ¿vale? O sea, vídeos un poquito Más currados Como este En plan que quizás Llevan un poquito Más de edición Como los anteriores Que habéis visto Que son vídeos Pues eso Un poquito más Más curradetes, ¿no? Que no son tan sencillos Como un gameplay Empezar y hasta el final Sino que estos tienen Pues cierta edición Tienen cámara Tienen Pues no sé Cosillas, ¿no? Mezclar un poquito El contenido del canal Que la verdad es que Tengo ganas de hacerlo Dentro de todo Lo que el tiempo me permita Por supuesto Pero también Si queréis ver gameplay Puro y duro A veces Los domingos probablemente Que es el día que No trabajo Puedo llegar a hacer algún día Streamings por Twitch, ¿vale? En plan jugando Minecraft O jugando Players on Noun Por ejemplo Cosas así También habrá gameplays, ¿vale? De esto Pero de otra forma No ente como tal Pero bueno Que allí en los directos Va a ser simplemente Pues jugar Y ya está, ¿no? Hablar con vosotros Y esas cosillas Así que si queréis Seguirme por Twitch Está abajo en la descripción Como todas mis redes sociales Y ahora sí Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!